...que anotó sus cinco carreras en el tercer episodio, ha sido limitado a solamente un imparable después de esa bateada. ¡Largo! 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 ¡Adiós Lula! ¡Se fue la bola del cuadracular! ¡Cuadragular! ¡Solitario de Ophilio! ¡Le descarga todo el poder! ¡Y le conecta cuadragular a Iván Peñeiro! ¡7 a 6 la pizarra! Bueno, recortando la diferencia con Sendo Trancaso en su primer turno en el desafío, Ophilio Castro conecta de cuadrangular. El pelotero del equipo Leones de León acá, ya decíamos, no conectaba de imparables el conjunto. Solamente conectaba un imparable desde hace rato el equipo nacional. Pero acá logra conectar ese cuadrangular. Bueno, Agustino Castro entra en la segunda carrera más que recorta la diferencia. Cara y concentración que tiene Ophilio. Quiere dejar tendido al equipo de extranjeros. ¡La línea que se va de imparable! ¡Van a matar a la goma! ¡Arvin Sevilla! ¡El tiro a la goma! ¡A nota! ¡Perdió la bola el catcher! ¡Dejaron tendidas a las estrellas extranjeras! ¡Imparable, Ophilio! MVP sin duda alguna, Ophilio Castro. Y con problemas. Mira, parece que tuvo un tirón y todavía siguió corriendo Darwin Sevilla. Sí. Y el tiro que se le escapó al receptor fue un buen tiro desde el jardín derecho de Marcelino. Pero al final anota la carrera Darwin Sevilla. Sin duda alguna, Ophilio Castro, que pone el 7 a 6 en determinado momento. Es el más valioso porque ahora rompa el empate 7 y le da la victoria al conjunto de los nacionales. 8 por 7 sobre los extranjeros. Se convierte en el héroe Ophilio Castro conectando cuadrangular para acercar al equipo nacional con ese 7 a 6. Darwin Sevilla que conecta ese doblete y ahí está la línea. Como es de costumbre, a banda contraria para el jardín derecho. Y yo te decía, Ophilio en este tipo de circunstancias de dejar tendido a los jugadores es especialista. Acá lo demuestra una vez más y deja tendido al equipo de carrera. Cuando dobló por la tercera base, Darwin Sevilla parece que le dio un tirón. Tuvo un problema. Y por eso ahí lo están atendiendo incluso. Sí. Y por eso se queda atendido. Está Payano, Benítez. Estaloboa. Y efectivamente, no hay dónde perderse. El más valioso, así es. De este juego de las estrellas conectando. Honrón para acercar al equipo nacional. Y el imparable que los deja atendidos a los extranjeros, Ophilio Castro. Que no pierde la hegemonía de gran pelotero. Y que se crece en juego importante. Ahí está. El sobrecito. Se lleva, lleva. Lleva metálico. Guárdesela ahí. No andaba con la bolsa de fuera. Casualidad, Ophilio. No, ahorita no. Asegurada la bolsa ahorita. Ophilio Castro, el más valioso de este juego de las estrellas 2021. Pelotero nacional destacado. Larga trayectoria. Y que obviamente hoy pasó su experiencia en este tipo de circunstancias conectando al batazo clave. O los dos batazos claves en este caso del desafío. De 2-2 para él. Dos impulsadas. Una anotada para Ophilio Castro. Gracias. Gracias.